Andrés Manuel López Obrador dijo que solicitó a la FGR que continúe con su investigación y que no haya impunidad sobre el caso de los migrantes fallecidos en Ciudad Juárez. Este miércoles, vecinos de la Alcaldía Álvaro Obregón en la Ciudad de México percibieron un micro sismo, por lo que se desalojaron los edificios. El Papa Francisco, de 86 años, fue internado hoy en un hospital de Roma para ser sometido a un control médico programado, informó el Vaticano. La OMS modificó sus recomendaciones de vacunación contra COVID en adultos con buena salud a una dosis primaria y un primer refuerzo, dejando el segundo para grupos vulnerables. El cantante puertorriqueño Bad Bunny estará en la portada impresa de la prestigiosa revista Time.